Puedo provocar tormentas Desatar la tempestad Y atrapar un rayo en la botella Pero no tengo la culpa de ser tan especial Esta es mi naturaleza Para bien o para mal De los pies a la cabeza, nena No tengo la culpa de ser tan especial No tengo la culpa No tengo la culpa de ser tan especial Puedo ser impertinente Puedo ser superficial Eternamente adolescente Pero no tengo la culpa de ser tan especial El carisma no se aprende Para bien o para mal No dejo a nadie diferente No tengo la culpa de ser tan especial No tengo la culpa No tengo la culpa No tengo la culpa No tengo la culpa, baby No tengo la culpa de ser tan especial Soy algo divino, dímelo Señor Dime tú qué culpa tengo yo Especial Soy algo divino, dímelo Señor Dime tú qué culpa tengo yo Soy algo divino, dímelo Señor Dime tú qué culpa tengo yo Soy algo divino, dímelo Señor Dime tú qué culpa tengo yo Soy algo divino, dímelo señor, dime tú qué culpa tengo yo No tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa No tengo la culpa, no tengo la culpa, baby, baby No tengo la culpa de ser tan especial, oh No tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa, baby, baby No tengo la culpa de ser tan especial, oh Especial Especial Especial